Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Eva de Mi Cocina Mexicana. Hoy les traigo esta rica receta de filetes de pescado a la mexicana. Salen muy ricos y están súper fácil de hacer. Los invito a todos a que me acompañen a ver el procedimiento. Estos son los ingredientes que voy a necesitar y te dejaré la lista de ellos en la descripción del video. Y te comparto esto que yo hago a la hora de freír pescado. Es como para que no se concentre mucho el olor en la cocina. Pongo a hervir cáscara de naranja, canela y clavos de olor. Enseguida voy a condimentar el pescado con poquita pimienta molida y ajo molido. Aquí mismo se le puede agregar sal, pero yo así lo voy a dejar. Le voy a agregar sal solo a los vegetales. Ahora voy a pasar los filetes por poquita harina para freírlos. De preferencia que queden bien, bien fritos. La harina es más que nada como para que no se rompan tan fácilmente. Porque este pescado que yo estoy usando es muy frágil. O ya depende del tipo de pescado que vaya a usar cada quien. La harina es más que no se rompa. Gracias por ver el video. 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 Después esparce todo muy bien y bañalos con su propio juguito. Estos filetes de pescado se pueden acompañar con puras tortillas, con sopa de arroz, con arroz blanco o con lo que tú más prefieras. Y así de ricos quedan estos filetes de pescado a la mexicana. Si llegaste aquí muchas gracias, gracias por suscribirte a mi canal, por seguirme en mi página de Facebook. Gracias y te espero en un próximo video. Hasta pronto.